Estoy nerviosísimo, o sea, me estoy muriendo de nervios, o sea, estoy muy ansioso. Como lo dices, toda la gente no apostaba a nada por mí. Es un deporte en el que para llegar a ese nivel tienes que pasar muchos años. Van a ver en mis ganas, en mis gestos, en todo, van a ver que esto no es un juego. Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Y hoy estamos con un personaje, un personaje que, él dice que todo lo que le pasa por la mente lo cumple. Si le gusta tener negocios de niño, llegó a vender cepillos de dientes que se llevó de su casa y se puso a venderlos. Entonces, es bueno en los negocios. Si se le ocurre salir en realities, también le va muy bien. En fútbol americano también destacó. Y ahora, y también, bueno, en la música también ha destacado. Y ahora está debutando en las artes marciales mixtas. Ya no me tardo más en presentar a Yagüi Méndez. ¿Cómo estás? Bien, Alonso, muchas gracias. Feliz de estar aquí con ustedes. Qué gusto saludarte, Yagüi. Oye, cuéntame, dime la verdad. ¿No estás nervioso de esta pelea que vas a tener? Porque, digo, ya no es lo mismo de hacerlo... Decir lo que hacerlo. Exactamente. Y vas a debutar de manera profesional este 6 de agosto en Miami. Y vas a entrar a esta jaula. ¿Cómo te sientes? ¿No te sientes nervioso? Mira, si te soy 100% sincero, no estoy nada nervioso. Estoy nerviosísimo. O sea, me estoy muriendo de nervios. O sea, estoy muy ansioso. Estoy... no sé cómo describirles lo que siento. Porque es algo bien raro. O sea, ni yo lo sentía. No es miedo. Eso sí, lo tengo bien claro. No es miedo. Pero sí estoy muy ansioso ya porque llega el día, por saber qué va a pasar, por saber cómo... Quiero saber cómo me veo aquí, ¿sabes? Peleando, que es lo que yo tenía desde niño en la mente. El sueño de estar en televisión, peleando, todo eso ya quiero verlo. O sea, quiero ver mi pelea. Ni siquiera estoy tan ansioso. Obviamente quiero pelear y ganar, pero quiero ver mi pelea. Es lo que... o sea, me muero por ver eso. Oye, Yahweh, ¿cómo fue que se dio esto de llegar a Combate Global? Porque, bueno, es una de las empresas... es la más importante, ¿no? Pero, ¿cómo se dio? Porque de alguna forma tú has dicho que crees un poco en la suerte, ¿no? Y de estar en el momento indicado, como con Acapulco Short, cuando estabas con tu papá festejándolo y llegaron y te ofrecieron lo de Acapulco Short. Pero, ¿esto cómo se dio? Bueno, apoyándome en eso que tú me estás diciendo, quiero dar esto como otro ejemplo. O sea, de que la vida te pone las cosas que tú sueñas sin darte cuenta. O sea, esta es una más de esas cosas que me han pasado y que son inexplicables y que no sé por qué son. O sea, se han ido cumpliendo las cosas que yo soñaba de niño. O sea, se han ido cumpliendo sin darme cuenta. No sé si las atraigo, no sé si las busco, no sé si se da, no sé si no me doy cuenta y estoy trabajando mucho para obtenerlas. No sé, no sé, pero estoy en una etapa más de eso que soñé de niño, de eso que me gusta, que me apasiona. Ahora que volvía a los entrenamientos, a un dojo, a un tatami, a saludar de una manera especial a tu coach, a tu profesor, a tu sensei, todo eso me recordó toda mi etapa de niñez. Y luego el empezar a entrenar y sacar cosas que hace años no hacía y saber que no se me han olvidado, me ha dado mucho gusto. O sea, me dio mucho gusto el volver a patear, el volver a pegar, el volver a hacer cosas que sé que llevaban muchos años ahí estancadas y que no se me han olvidado nada. Y que ahora con mayor madurez, edad y todo, pues ahora salen mucho mejor. Bueno, no es fácil, esto lo has dicho, no es fácil meterse en esta jaula, y has dicho que se necesitan varias habilidades, como inteligencia, fuerza, rapidez. Eso lo tienes tú, pero de alguna forma eso te lo dio, como lo dije al principio, el haber entrenado el fútbol americano, porque estuviste en la liga mayor como receptor, entonces, y has mencionado que no era fácil, ¿no? Porque de alguna forma eras el novato y eras el nuevo y tuviste que ganarte tu lugar. ¿Eso crees que te esté ayudando también a este nuevo reto en la MMA? Sí, sí me está ayudando en una... ¿De qué manera me ayuda? De manera de no limitarme, o sea, de saber que soy capaz, de saber que en su momento, en el fútbol americano, como lo dices, toda la gente no apostaba a nada por mí, es un deporte en el que para llegar a ese nivel tienes que pasar muchos años para aprender, desde niño, desde las infantiles, para poder aspirar siquiera a ser un jugador de liga mayor. Entonces, yo cuando llegué a probarme sin saber, con todo lo que conlleva ser novato, me costó mucho trabajo, pero di todos los mejores resultados. Es un lugar donde llegan a cada equipo 300 personas y solo eligen a 60, y a mí me eligieron en cada uno de mis años, en diferentes equipos. Entonces, eso me ayuda a saber que no es una limitante el que algunos piensen que llegas tarde a algún lugar. O sea, llega y demuestra, y ya después que hable la gente, ¿no? Ya después dicen, oye, no, pues ¿para qué lo intentaste? Oye, guau. Pero, digo, la gente habla mucho y a mí eso me tiene sin cuidado. ¿Por qué? Porque ya lo he experimentado. Ya he pasado por esos temas y he salido, pues, ganando. Entonces, imagínate, gracias al fútbol americano pude pagar mi carrera, o sea, pagué mi universidad, entonces no fue nada pequeño. Bueno, tu rival, este, con el que te vas a enfrentar, de Samurai Rodríguez, que también, bueno, va a debutar, este, ¿qué tanto has analizado de él? ¿Cuáles crees que son sus debilidades y fortalezas? ¿Qué es lo que te espera con él? Bueno, sé que es un deportista que, al igual que yo, está entrenando con todo. Nadie se sube a esta jaula sin la mentalidad de ganar. O sea, nadie, nadie, nadie. El que se atreve a subirse a esta jaula es porque sabe y se siente seguro de sus capacidades y de querer ganar. Entonces, pues, al final somos dos personas que hemos entrenado para ganar. El que haga menos errores, el que aproveche oportunidades, el que haga bien toda su cuestión de estrategia, golpeo y demás, va a ser el ganador. Yo realmente no me pongo tanto a analizar como persona a mi rival. Claro que he visto un par de sus peleas, pues, para analizar cómo es que se mueve y todo eso. Pero al final del día, cada pelea es diferente, cada pelea es una sorpresa y tienes que ir definiendo y fluyendo durante la pelea. Yo puedo traer una estrategia que, al final, en un rival que viene trabajando diferente, lo cambio. Entonces, esa la puedo tomar como una fortaleza que yo me considero un tipo muy versátil a la hora de pelear. Entonces, si no es por un lugar, es por otro. Y si no es arriba, es en el piso. Y si no es en el piso, o sea, soy muy versátil. Y otra fortaleza que veo para esta pelea es que nadie sabe nada de mí. O sea, nadie ha visto una sola pelea mía. No hay un solo video que te pueda demostrar si yo soy bueno o malo. Y eso para mí es, pues, tengo que aprovecharlo, ¿no? Al ser mi debut y ser la primera vez que toda la gente va a tener los ojos en mí, es una fortaleza, ¿no? Que nadie sepa cómo voy a actuar. ¿Qué peleadores de artes marciales mixtas te han inspirado? ¿O MacGregor? ¿Quién es? Claro. Bueno, volviendo un poquito al tema todo este de sueños cumplidos y todo, pues, cuando recién iniciaba a nivel mundial las artes marciales mixtas y todo, yo veía mucho a un peleador que se llama Liotto Machida. Y me gustaba mucho su estilo porque su base era karate. Entonces, a pesar de que no creo que eso sea todo mi base, creo que sería como un estilo que a mí me gusta, con el que me siento cómodo para pelear. Tu preparación, bueno, tengo entendido que tu preparación ha sido desde hace un año más o menos, este, para esta pelea o para tu debut profesional. Has estado con Tsunami Morales, con el Pro Tsunami Morales, que te han estado entrenando Carlos Messi, Enrique Cañada. Pero, ¿en qué ha consistido ese entrenamiento? Sí, ellos son parte de mi equipo, han estado conmigo en todo este tiempo. Me hubiera gustado llevar tanto, tanto que mencionaste, pero no, es menos. Pero, sin embargo, ha sido trabajo de mucha calidad. Hemos visto un poquito de todo, o sea, boxeo, jiu-jitsu, o sea, llaves, de todo un poquito. Lo aeróbico también me han llevado muy bien y yo he estado, pues, abierto a aprender de la experiencia de ellos, a no caer en los errores que seguramente ellos tuvieron que pasar. Y entonces ellos, afortunadamente, me lo comparten y yo acepto y recibo todas sus enseñanzas, ¿no? Tanto de Carlos como de Alfredo Tsunami. Y, pues, todo eso espero que nos lleve a un buen resultado este domingo, que es lo que se espera por lo que estamos trabajando. Ahorita estamos luchando con toda la etapa del corte, del peso, de las comidas, de todo eso. Creo que esa es la primer pelea. Es, creo que, mucho más difícil que la jaula, este, pero vamos a darle con todo. Oye, ya, güey, ¿tu contrato por cuántas peleas es? Eh, estoy, está ahí como abierto a una oportunidad. O sea, yo quiero primero salir de esto. Me gusta llevar mis proyectos uno por uno. Eh, y quiero saber este rush, ¿sabes? Saber qué, cómo se siente, independientemente del resultado, yo necesito saber este domingo qué se siente estar acá arriba con gente, con, con, con la adrenalina, con toda la emoción que lleva ese día para yo poder seguir pensando en, en, hasta dónde quiero llevar esto. Oye, ¿y te, y te, y te, 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 te van a pagar bien? Ojalá me pagaran. Esto es puro gusto, es pura pasión. ¿En serio? No, 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 pero sí te digo algo bien, bien sincero, este, y de, y de mucho corazón. Si hago esto con toda la, la pasión que corre por mis venas, porque no, porque precisamente no lo hago por dinero, eh, tengo la bendición de que no hago esto por necesidad, como muchos de, a veces, mis conocidos o compañeros o algo. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué haces esto si tú tienes otro negocio de tal cosa o, o si vives de tal cosa o tal, no? Que sepa la gente que esto es pura pasión, o sea, realmente no lo hago como, como por trabajo, ni por dinero, ni por nada. Lo hago porque realmente me, me apasiona. Y el domingo van a conocer una faceta, una, una etapa de Yawi que, que realmente nadie conoce. Y ahí van a ver en mis ganas, en mi, en mis gestos, en mi todo, van a ver que esto no es un juego, que esto lo, lo tomo como el reto que es con la disciplina y con el respeto que lleva. Muy bien, Yawi, pues, ya, ya, este, algo más que quieras agregar para la gente de Mundo Now, de Atlanta y de todos, todos Estados Unidos que estarán al pendiente de esta pelea este domingo 6. Eh, nada, que no se pierdan este debut, porque estoy seguro que dentro de las, dentro de las peleas que va a haber esa noche, eh, la mía prometo, va a ser espectacular, va a ser todo un show. Muy bien, muchísimas gracias, Yawi, un abrazo. A ti, gracias. Bye, bye.